No puede apelar. Amber acaba de exponerse por no pagar ninguna cuenta por sí misma. El bolsillo vacío de Amber ha quedado expuesto y es tan malo que la actriz ni siquiera puede pagar sus cuentas. ¿A juzgar por cómo quedó el pleito entre Deb y Amber? La cuenta bancaria de Amber sufrirá una extracción millonaria y ahora pillamos a la actriz corriendo para encontrar la manera de reducir el pago. Además, su abogada, Elaine Bradehoff, informó al público que la actriz absolutamente no puede pagar. En un intento por reducir la deuda y la angustia causada por la batalla legal, finalmente decidió apelar. Pero lamentablemente, eso no hará mucha diferencia, especialmente con montones de facturas frente a ella. Es posible que ya sepas que Amber no ha cumplido con sus anaciones prometidas a beneficencias. Pero esos no serán los únicos gastos que tendrá Amber, ya que hemos captado la noticia de la deuda de la actriz con sus propios abogados. Sí, oíste bien, ha habido especulaciones de que los abogados de Amber fueron pagados por la aseguradora de su casa, pero creemos que la compañía solo pagó a Rottenburn, dejando a Elaine afuera. Bueno, eso explica su defensa tan entusiasta. Claramente, Amber aún debe pagarle a Elaine, y hace todo lo posible para que Amber gane la apelación al menos. Tal vez eso le permita obtener algo de efectivo. Elaine, no lo creemos. Además, se vio a Amber comprando en TJ Maxx, lo cual es confuso porque también fue vista dentro y fuera de un jet privado. Entonces, es difícil decir si está arruinada. Pero los fans creen que es financieramente incapaz de canjear sus promesas y mucho menos pagarle a Deb. A ver qué opinan los fans. Una fan escribió, Es realmente asombroso. Amber Heard era millonaria. Ella nunca tuvo la intención de donar los dólares. Podría haberse quedado callada y haberse librado de sus crímenes contra Johnny Depp. Aprendido a actuar y conseguido más papeles, tal vez. Encontrado a otro novio rico. Vivido su vida. Pero ella solo no pudo dejar a Johnny Depp solo. Otro agregó, Todo lo que sale de la boca de Amber Heard es mentira. Espero que no tenga un nuevo juicio basado en su último memorando de la corte. También espero que su apelación sea denegada. Creo que todos han tenido suficiente de sus mentiras. Mientras que otra fan sugirió, La señora Pinocho ataca de nuevo. Es muy vergonzoso. Si yo fuera ella, Realmente no me gustaría volver a ser el centro de atención. Puedes entender por qué quiere tanto un juicio nulo. No tanto el veredicto, Sino todo el dinero y más exposición de mentiras. Hay más de donde vino eso. Así que mantente conectado.